¿Dónde están las mujeres que han soñado con tan feliz? Anoche Anoche, anoche sonido contigo ¿Cuánto le llame? Ahí arriba, duro Anoche, anoche sonido contigo 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 Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Llego el mojito Llega mano de un suspiro Llega mano de un suspiro Y su pelo, su boca, su suspiro Y me besa como si me diera ver después un judío Llego el mojito, su cuarto de la risa A su pisa, lléngase la perquisa Ella no sabe todo como lo que tú dices Si yo supongo la mano y te superpisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y dale, sin miedo Y dale, sin miedo Y dale, sin miedo Y ahora la gente sin miedo Hasta que se rompa el suelo y la gente sin miedo ¡Untra, untra, untra, untra! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Si nunca se te rompió, soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo